Grabando. ¿Quiénes somos? Una cooperativa de personas que nos llamamos Cooperativas Escolares y venimos de azar para nuestra señora de la nieve. Vendemos jabones, galletas, monederos, lápices, libretes y velas. Con mucho trabajo y diversión en mí. Lo hacemos para ganar dinero para las elecciones. Lo hacemos en la cooperativa del colegio de nuestra señora de la nieve. ¿Cuándo lo hemos hecho? Durante todo un año. Adiós.